... Tenemos una chiquilla, buena moza, madre de familia, generosa, ya vamos a decir por qué, actrizaza, histriónica, es más alta de lo que yo pensaba, hacía tiempo que queríamos conversar con ella, muy buena moza, Paola Volpato, aquí y ahora, y con una cartera muy bonita además, bienvenida a bordo. Muchas gracias, Tomás. Sé que fuiste muy generosa hace algunas semanas y estuviste en la corporación Yo Mujer, animando además, en una maratón, en beneficio de las mujeres que padecen el maldito cáncer que tiene arreglo. Tiene arreglo. Tiene arreglo. Sí, pero el momento de la enfermedad es bastante duro, entonces hay que contener a esas mujeres, apoyarlas, y bueno, la forma que Tiene Yo Mujer de apoyar eso es que la gente corra por, uno corre por madres, abuelas, tías, primas, etc. Y el 3 de octubre, domingo 3 de octubre, fue el capítulo número 5, 6, 7, o más o menos, de estas maratones que han ido creciendo. Y fueron cerca de 2.500 personas, lo que es muy bonito. Como era ellos. Te agradecemos mucho, hemos estado en anteriores episodios de esta corporación, te agradecemos mucho que hayas estado ahí, porque sé que hiciste un gran esfuerzo. Eres mamá y los domingos también uno quisiera, en teoría, bueno, ver el cara a cara y dormir un poco más tarde. Obvio. De todas maneras. Y no habías visto nunca este programa. No. Qué bueno para que después lo disfrutes. Qué bueno. ¿Quién es Paola Volpato a estas alturas de la vida, con todo lo que te conocemos y lo que vamos a conocer, con 42 años, dos hijos, casadas, quién eres tú realmente? Qué difícil. Bueno, la cosa fácil hay otro programa. ¿Quién soy yo? Soy una... La firme. Sí, pues obvio, si aquí uno no viene a mentir. Obvio. Soy una actriz, enamorada de mi oficio y enamorada de mi familia. Y trato de que las dos cosas se junten. ¿Y te resulta? Es difícil, pero sí, trato de que resulte. Trato de que resulte. Y saliste de la escuela italiana y estudiaste teatro en la Universidad de Chile. Sí. ¿Y por qué estudiaste teatro? ¿Cuándo supiste de chica, de adolescente? De chica, de chica, pero yo no sabía. Cuando era chica, hacía muchas cosas. ¿Eras teatrera? Absolutamente. O sea, no, era terrible. Y después de grande me di cuenta que lo que hacía de chica era por eso. Porque necesitaba que me vieran, necesitaba tener un público. Y claro, hacía todas las ceremonias, las Pascuas, las Navidades, el 18 de septiembre, hacía unos sketches, claro, unipersonales, por supuesto, donde ponía toda mi creatividad. Y mi pobre familia tenía que bancárselo. Y dime algo, ¿te acuerdas de eso que hiciste a los 8, 9, 10 años, en una Navidad, en un año nuevo, en una Pascua, arriba de un pequeño escenario, la Paola Volpato así, chiquitita, vestida de... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era eso? ¿Y quiénes te observaban? ¿Tu familia? Mi familia. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hacías, por ejemplo? Era tan neurótica como soy ahora, entonces necesitaba que las cosas salieran bien. Entonces me ponía... Apenas salía al colegio, por ejemplo, en Navidad, que era el acto más grande que hacía. Y entonces buscaba inspiración, poema, cosas así. Y después hacía un guión y me hacía los disfraces y después, el día de Navidad, se lo presentaba a mi familia. Ya, y siempre te... Y yo, como que aplaudía. Te aplaudían de todas maneras. Es horrible. ¿Y qué sentías tú? ¿Sentías que merecías esos aplausos? Yo, la verdad, no sé si necesitaba de esos aplausos. Yo creo que necesitaba de la mirada de mis papás, de mi abuela. Porque nosotros éramos muy aclanados y somos cuatro hermanos más otras tres primas y vivíamos todos muy juntos. Entonces yo me imagino que buscaba en eso la diferenciación. La diferenciación. Claro. Y de carácter, ¿cómo eras cuando chica, cuando adolescente? ¿Eras hecha para adelante, inhibida, tímida, cambiante, tripolar, bipolar? Era tripolar. ¿Tripolar? Tripolar. No, era muy tímida. Buena alumna. Me gustaba. O sea, había materias que me encantaban y tenía casi como una relación universitaria con los profesores. Historia, literatura, matemática no, biología más o menos. Y me gustaba la expresión artística. Tenemos que recordar que fue hace varios años atrás. Entonces aquí en Chile había muy poco. Lo que llegaba era algo del magnetoscopio musical y películas como Fama, la serie Fama después. Y yo, cada vez que veía eso, me pasaban cosas. El cuerpo me humillaba. Me pasaban cosas muy impactantes, como a nivel físico. Y ahí me di cuenta que, claro, que era eso lo que yo quería hacer. Pero para mí era como, era muy distante. Yo en mi familia no había ningún artista. Y canto muy mal, muy mal. He aprendido a cantar mejor, pero cantaba muy mal. Y entonces yo pensaba que no podía ser actriz. O sea, si cantaba, era imposible, no había oído. ¿Tenías cuántos años en ese momento? En ese momento, 15, 14, 15. ¿Y cómo te iba en el colegio? Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. ¿Estudiaba o solo con estar en clase tranquilita? No, ojalá. No, estudiaba, hacía torpeos también. Ya. Sí, pero me iba bien. Ya. Me iba bien. Y tenía como una doble vida, porque vivía en el colegio, esta burbujita que era la escuela. Y paralelamente tenía varios amigos que estudiaban en ingeniería en la Chile. Entonces, yo sabía lo que estaba pasando en ese momento en el país. Y en el colegio como que nadie se enteraba de nada. A poquiendo. Claro. Que ahora está arriba del cerro. Sí, pues. Lo inauguramos hace dos años atrás. Hace mucho rato. Y dime, ¿y por qué te casaste con Felipe Castro? ¿Por qué te casaste? Porque me casé con Felipe Castro. Primero, ¿por qué te casaste? Y segundo, ¿por qué te casaste con Felipe Castro? Yo creo que no hubiera casado con otro que no hubiera sido Felipe Castro. ¿Por qué? Buena respuesta. No la he movido en doce años así como así esa. Bien. No, no. Yo creo que el amor que nosotros tenemos con Felipe tiene que ver con la fe. Con la fe. O sea, no existe otro hombre que me pueda llenar como me llena Felipe. Y yo creo que no existe otra mujer que lo soporte. No, no. Somos súper complementarios. Y cuando Felipe me dijo que nos casáramos, yo cuando lo conocí dije, este es el padre de mis hijos. ¿Y lo conociste dónde, a qué hora? Lo conocí actuando, porque me invitó el Pancho Melo, el compañero mío de curso de la escuela del teatro. Se nos contó acá. Y era muy amigo de Felipe. Entonces ellos querían hacer una obra y me invitaron. Y yo me reuní con ellos y me gustó. Yo lo conocía. ¿Te gustó Felipe más que la obra? Yo lo conocía a Felipe, lo encontré insoportable. Encontré que era un creído, además que es como galán de la tele, iba a ver los ejercicios de la escuela y como creyéndose en la muerte. Entonces me caía mal. Pero ahí como que me pareció atractivo, como que me gustó como pensaba, como hablaba. Y ahí me invitaron a ver una obra que ellos hacían a fin de año, que era una adaptación de Los Miserables, de la comedia musical. Y lo vi cantar. Y ahí me enamoré. Me enamoraste. ¿Y han pasado cuántos años de este amor? Casi 20. Es récord mundial. Es como para brindar con agua mineral aquí en el Río del Pacífico. Sí, sí, es apto, pero... Porque invitados que hemos tenido por centenares, con 20 años de amor, creo que hay tú y tú. Duran poco la vuelta. Sí. ¿Y cómo se alimenta eso? Guau. Bueno, los hijos son un factor súper importante. Y la confianza, y la admiración, y la música. Porque tú cuando, ¿en dónde está Elisa? Te dabas esos besos y te sacaban... Con mi vecino. Sí, cuando tú dices, a tirones el vestido y todo lo demás, yo, Felipe, voy al estudio y les pego a todo. No, porque son sus amigos, imagínate. Sí. Me ha tocado hacer escenas muy candentes, con Rudolfi, con Pancho Reyes y con Pancho Mero, que son como hermanos de Felipe. Entonces, no, no. Ahí hay una bipolaridad fuerte de los actores. Un desdoblamiento salvaje. Absoluto, sí. De hecho, yo cuando veo escenas de Felipe de amor, así romántica, y no son calientes como yo creo que tienen que ser, digo, ya, pero no, ahí no la cagaste. Y él también, me decía a mí, no te creo. No, eso no. O sea, hay como un análisis. Y eso, que nosotros estábamos pegados así en la casa, en la noche, en la cosa de loco. Tú pensaste que tendría que ser más hot y más... Por ejemplo, sí. Pero, ¿qué más? Y ya la cuestión era la cosa de loco. No, te digo, o sea, hay un análisis que uno hace que es súper independiente de la pareja. Uno pasa a ser como un actor. Y uno, o sea, nosotros, Felipe dirige hace muchos años y yo hice muchas clases. Entonces, uno se enfrenta muchas veces a las actuaciones o a los actores nuevos. Y mientras está actuando, está ahí y decir, uy, no, no lo dijo bien eso. No hay imagen atrás, así que ya no me puedo emocionar. Y eso mismo uno lo hace cuando revisa su... ¿Conocer a Paula? Hemos tenido aquí a Jaime Badel. Hemos tenido aquí a Nisim Charim. Hemos tenido a, qué sé yo, actores, digamos, con un gran recorrido. Y han tenido opiniones distintas. ¿Los actores tienen que parecerse a sí mismos o no? O sea, exactamente lo contrario. Los actores trabajan... ¿En tu caso, por ejemplo? Los actores trabajan con lo suyo. O sea, yo puedo usar una energía distinta que me hace mirar distinto, caminar distinto. Pero en el fondo soy yo. Soy yo siempre. Soy yo moviendo las manos. Entonces, hay que hacer un trabajo. Por ejemplo, si yo no quisiera mover las manos a algún personaje, lo he hecho. De concentración, para bajar el ritmo. Pero siempre soy yo. ¿Tú sientes que la llevas o no? Que Paola Volpato la llevas. Que la llevas, que quieres como la... No sé. O sea, como... ¿Te lo preguntas? ¿Te lo respondes? ¿Te importa? No, no me importa. ¿Lo aspira? Me perturba un poco. ¿Te perturba? Sí, porque llevarla... Si entiendo la... Sí, sí, un poco la frase es que mucha gente te reconozca y te piden autógrafo y te señalen con el dedo y hablen de ti y sepan tu apellido y sepan tus cosas. Y eso me perturba aún. No me logro acostumbrar. Entonces, mis hijos me retan porque soy pesada y yo... Ahí me sale toda la pequeña Pau tímida y... ¿Qué signo eres? Leo. Bien. ¿Qué día? 5 de agosto. 30 de julio. ¿Quién es lo mejor de ser Leo? ¿Qué es lo peor? Lo mejor de ser Leo. ¿Ser Leo? Ser Leo. Somos... Nos encanta ser el centro, hacer las cosas bien, tener nuestro séquito. Somos súper reyes. Y a veces la cagamos. Por eso mismo. Y bien. Y bien. ¿Y te cuesta mucho pedir perdón? Trato de tener cuidado en la vida. Porque he tenido que pedir perdón y no me gusta. No me gusta. Entonces... ¿No te gusta pedir perdón? No me gusta pedir perdón. O sea, no por pedir perdón, sino que haber hecho daño. Ah. Entonces... O sea, no te gusta la causa del perdón. Pero ahora con mis hijos he aprendido mucho a pedir perdón. Y creo que es muy bueno. ¿Qué es más difícil? ¿Qué te ha resultado más difícil? ¿Ser mamá? ¿O ser esposa? ¿Ser señora? ¿Ser... Ser mamá. Es difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, sí. ¿Cuántas horas al día estás ausente? Muchísimas. ¿Más o menos? ¿Días? Es que es relativo, pero yo creo que estoy más ausente que presente. ¿Y te cuesta? ¿Te importa? ¿O te acostumbraste? Sí. No. No. Uno nunca se acostumbra. Uno nunca se acostumbra. Llegar a la casa y entonces... Es que mañana tengo que ir a una leche ideal. Ya. Y son las once de la noche. Entonces... Ay, ¿por qué no está? O... No hice la tarea. O... Tengo que... Siempre hay algo que la mamá es la única que puede solucionar. Sí. Entonces, sí, ahí no se dice, no, qué egoísta. Estamos recién comenzando en esta conversa del cara a cara de siempre de entrevista de la televisión chilena. Vamos y volvemos siempre en el Rígal y con cecinas chillanas exquisitas. Vamos y volvemos. Cuando cara a cara continúe. De ser un patito feo, tú llegas a la universidad y hay 50 tipos que te invitan, todos distintos, todos de mí.